La consistencia psicológica en el trading. Veamos otro ejemplo, el del trader que busca hacer un home run en cada operación. Hacemos nuestro análisis, comprometemos nuestro capital y el mercado comienza a moverse a nuestro favor. Estamos en positivo, la operación sigue desarrollándose a nuestro favor pero no salimos aún, no tomamos beneficio, no queremos salir porque podría ser que el precio se desplazase hasta el infinito, podría ser que ganásemos y que con una sola operación nos volviésemos millonarios. El potencial de ganancia es infinito, es ilimitado entonces ¿por qué tomar 30 ticks si podemos tomar 300? ¿Por qué salir con 300 si podemos conseguir 1000? El problema es que después de un buen desplazamiento el precio frena y comienza a retroceder. Hemos visto 1000 dólares en nuestra cuenta y ahora solamente hay 750 y esperamos y vemos y ahora sólo hay 600 pero hemos visto 1000 y no queremos conformarnos con 600 así que esperamos y ahora miramos y hay 450. Sin duda el precio está corrigiendo pero podría reemprender su senda, podría volver a los 700, a los 1000 así que esperamos con el stop en break even pero el retroceso sigue y no queremos precipitarnos con nuestro stop, no queremos salir en break even y ver que luego el precio gira sin nosotros así que volvemos a poner el stop donde debe de estar, que el precio respire y respira, respira tanto que nos hace saltar el stop y salimos con una pérdida. Podríamos haber salido con 1000 o con 600 o incluso ahora una salida con 400 dólares nos parece más adecuada que una pérdida que es lo que hemos conseguido. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hemos tomado lo que había cuando estaba disponible? Porque nuestras ideas irracionales nos han empujado al precipicio. Veámoslo. Ponemos la alarma a 10 minutos y cuando suena observamos nuestro estado emocional y lo regulamos, modificamos nuestra respiración, la alargamos, aflojamos nuestra máscara y ponemos el foco de atención en el presente. Estamos siendo aquí y ahora. ¿Qué es eso que sabe que está siendo? Y desde ese espacio observamos nuestros pensamientos. ¿Por qué no queremos tomar lo que el mercado nos ofrece aunque sea generoso? Porque hay un potencial mucho mayor. No importa lo que tome siempre habrá la posibilidad de haber ganado más, así que ¿para qué conformarse? Si puedes ganar 80 tics, ¿para qué conformarte con 20? Pero detrás de este comportamiento está la pura locura. Enmascarada tras el disfraz de la oportunidad está la muerte financiera. Al no tomar beneficios cuando están disponibles terminamos arriesgando para nada, asumiendo un riesgo para devolver después todo al mercado. El mercado se ha expresado. Tu sistema te ha dado la oportunidad de ganar, pero tu mente te lo ha impedido. Tus ideas irracionales te han dejado paralizado. No te conformas con 20 tics. ¿Cómo ibas a hacerlo si el beneficio potencial es ilimitado? Es infinito. ¿Cómo vas a tomar beneficios pequeños si uno grande podría hacerte rico? La locura que puedes observar toma la forma de la desproporción del deseo desmedido de ganar dinero con un solo movimiento, con una sola operación. Llevas demasiado tiempo haciendo trading. Quizás sabes mucho de análisis y tus operaciones son acertadas y anticipas las mejores zonas y la dirección más probable. Y ahora quieres que el mercado pague lo que mereces. Tienes un objetivo de ganancia desmedido porque tu deseo es también desmedido. Tu necesidad no tiene límites, así que debes ponerlos tú. Debes utilizar la lógica para evitar la trampa. Debes realizar el hecho de que no puedes ganar si no tomas beneficios cuando están a tu alcance. Que cuando el sistema hace lo que debe hacer, lo que anticipabas, debes salir con una ganancia. Y debes observar las ideas que puede haber detrás de esa forma de negación. Recuerda que el mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Que eso no depende de ti. Que eso es así. Es un hecho. Debes vivir con esa verdad. Debes integrarla. Porque cada vez que te niegas a tomar lo que está a tu alcance, estás gritando al mercado que no crees que esto sea así. Le estás diciendo en voz alta que tú sabes lo que va a suceder. Que el mercado va a seguir en esa dirección hasta el infinito y más allá. Hasta que te haga rico. Hasta que colme tus más desmedidos deseos de prosperidad. Pero eso es pura locura. No sabes lo que va a suceder. Y puede pasar cualquier cosa. El precio puede seguir moviéndose a tu favor. Pero se puede girar también en cualquier momento. Puede dar la vuelta y sacarte. Puede retroceder sea donde sea que pongas tu stop. Es más, si esperas que el precio siga yendo hacia el infinito, puedes quedar ciego a toda la información contraria. Tu deseo desmedido de riqueza puede bloquear tu capacidad de percibir toda la información que dice que en este momento tienes una figura de giro en contra. Simplemente no la ves. No la puedes ver. Solamente ves lo que quieres. Porque la visionancia cognitiva te deja ciego. Solo ves lo que apoya tu decisión, tu compromiso con la irracionalidad. Pero ahora, a la luz de la lógica, puedes ver que eso es falso. Que se basa en un deseo no ajustado, no adaptativo, no realista. Que no es racional pensar que en una sola operación vas a tocar el cielo. Podría pasar, pero la probabilidad no está a tu favor. Y tampoco es algo que recoja tu sistema. Tampoco es algo que necesites que sea. Toma lo que está en tu mano y vuelve a comprometer después tu capital. No pasa nada. Porque puede ser que no salgas para no tener que volver a entrar. Cada vez que comprometes tu capital puedes perderlo y no quieres estar en esa situación. Así que no sales con una sola operación imaginas que puedes lograr tu objetivo. Pero el trading implica entrar y salir. Entrar de nuevo y volver a salir. No puedes eliminar esa parte del trading. Debes abrazarlo. Así que pon la lógica a tu favor. Veamos cómo podemos observar el deseo de venganza. Cuando una operación arroja un resultado negativo, podemos tomarlo como algo personal. Sabemos que no tiene sentido que sea así. No existimos para el mercado, pero lo parece. Al fin y al cabo es tu dinero, es tu esfuerzo, es tu trabajo, son tus ilusiones. ¿Qué hacemos pues cuando sentimos el impulso de vengarnos? Saltamos al mercado para recuperar. Forzamos las operaciones. Entramos con más contratos de los que tenemos estipulados en nuestra política de gestión del riesgo. La venganza es el combustible que nos empuja a la acción y nos nubla el juicio. Y todos estos comportamientos irracionales acaban pasándonos factura. No nos recuperamos y al forzar la operativa tomamos más operaciones perdedoras, lo que aumenta nuestra frustración y el deseo de justicia. Aumentamos el riesgo. Así que, si perdemos, estamos peor que antes. Y si seguimos por ese camino, pronto nos encontramos en un pozo de desesperación del que no podemos salir frustrados y abatidos. Miramos la acción del precio como una batalla en la que debemos seguir participando. Insistimos en vengarnos y aumentamos nuestro riesgo, nuestras pérdidas, nuestra exposición y nuestro dolor. ¿Cómo insuflar lógica a este sentimiento, a este impulso? Ponemos nuestra alarma y cuando suena, atendemos a nuestra carga emocional. La sosegamos, aflojamos la musculatura y profundizamos nuestra respiración. La alargamos. Estamos aquí, viviendo este momento. Y creamos un espacio en nuestra mente para observar nuestro pensamiento. ¿Qué puede haber detrás de ese impulso? ¿Qué cadenas de pensamiento estamos activando? ¿Desde dónde observamos? Cuando decimos que es injusto que el precio vaya en nuestra contra y que después reemprenda la senda que habíamos anticipado, o que es injusto que entremos en las operaciones perdedoras y nos quedemos fuera de las ganadoras, o que no puede ser que no consigamos más que unos pobres resultados, estamos a merced de la irracionalidad. ¿Es injusto? ¿De verdad? ¿Pensamos que el mercado es acaso justo? ¿Que nos debe algo? ¿Que debería ser distinto de cómo es? Si el precio va en nuestra contra, así es el trading. Esas cosas pasan y hay que esperarlas. Y si nos sacan para luego ir en la dirección que anticipábamos, así es el trading. No es nuestra misión que esto no sea así. Lo que es, es. No estamos para no tomar operaciones perdedoras. Eso es una fantasía. Estamos para explotar una ventaja estadística. No podemos controlar lo incontrolable cuando hemos comprometido nuestro capital. Solamente podemos asegurarnos de estar cumpliendo las directrices de nuestro trading plan. Punto. No es justo que tomemos las malas y nos quedemos fuera de las buenas. Ah, ¿no? ¿Debería ser diferente? ¿Eres el elegido? ¿Crees que las cosas funcionan acorde a tus deseos? El mercado se rige por sus reglas, no por las tuyas. Se mueve acotado a su estructura. Hace lo que debe de hacer. No lo que tú quieres que haga. No lo que tú sueñas, anhelas o deseas, sino lo que debe de hacer. Si te alineas con eso y lo explotas, el trading es sencillo. Si te centras en decirle al mercado cómo debería comportarse, entonces estás perdido. ¿Quieres vengarte porque no aceptas estos hechos? No aceptas que te mueves en el plano de la incertidumbre, de la imposibilidad de control, de la impredecibilidad. Intentas vengarte porque no asumes que perder forma parte del trading. Que el resultado negativo de una operación no habla ni de tu talento ni de tu valor. Es solamente la expresión de una probabilidad que puede ser esa o la contraria, que puede favorecerte o no. Pero que tú puedes aprovechar con tu sistema. Es tu sistema lo que utilizas para dar sentido al mercado y para explotar una ventaja. Y la forma de explotarla es poniendo las probabilidades a tu lado y respetando los parámetros de riesgo de tu sistema. No puedes tener éxito si los incumples. No puedes aumentar tu exposición, movido por el impulso de venganza y esperar ser consistente. Eso no va a pasar. Tu cometido es navegar entre las aguas turbulentas del mercado. No vengarte de lo que solamente es una consecuencia de su estructura. Ese deseo de venganza, esa búsqueda neurótica de justicia, es irracional. Es el fruto de tu mente, de las ideas que abrazas que son meras fantasías. Reconoce este hecho y no te permitas ni un atisbo más de locura. El mercado no sabe nada de ti. No te tiene en cuenta. No le importa lo que hagas. No puede perderte el mercado. No te puedes vengar. Lo único que puedes hacer es vivir la fantasía de la venganza. Pero eso lo creas tú en tu mente. Eso es la proyección de una cadena de ideas desajustadas y eso acaba con tus posibilidades de ser un trader de éxito. No hay nada de lo que vengarte. El mercado se mueve como debe moverse. Tú haces lo que debes hacer, que es explotar una ventaja expresada en tu sistema. Pierdes y ganas y pierdes y ganas. Y si una operación resulta ser perdedora, la aceptas porque no te queda otra. Y pasas página y focalizas tu atención en la siguiente oportunidad. Y cuando aparece, la aprovechas con un desapego total sobre el resultado. No es verdad que debas ganar. Es verdad que quieres ganar, pero no que debas. No hay nada obligado en esto. Algunas veces ganarás y otras perderás, pero no debes ganar esa operación. Da igual que sea perfecta, que esté en la zona adecuada, que sea de manual. El resultado depende del futuro. Y el futuro, en este momento, no es más que la expresión de una probabilidad. Puede suceder cualquier cosa. Y no está en tus manos hacer que suceda lo que tú quieres. Si lo está, en cambio, aprovechar lo que está pasando a tu favor. Manejar tu riesgo. Elegir las buenas zonas, los excelentes setups y punto. Los resultados no hablan de ti. Si pierdes una operación, tu valor como persona está a salvo. Nunca te lo jugaste. No es algo que dependa de tus resultados. Tu valor como persona es intrínseco al hecho de ser. Así que sosegate, regula la carga emocional y arroja luz a la irracionalidad. Despluma la gallina del sinsentido y vuelve al aquí y al ahora. Líbrate de deseos fantasiosos y acepta verdaderamente la naturaleza del juego en el que participas. Gracias por seguir nuestros vídeos. Si quieres saber más sobre nuestro programa de formación y entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com o ponte en contacto con nosotros a través del email o del teléfono que ves en pantalla. Nos vemos en el mercado.